Bienvenidos al avance del capítulo 18 de la telenovela El precio de amarte. Martín no pudo contener las lágrimas cuando vio a su querido gato muerto, colgado de manera cruel en la ventana de su casa. Desesperado, empezó a pedir ayuda mientras las personas de su alrededor acudían rápidamente para entender qué había sucedido. Al llegar, todos quedaron perplejos y horrorizados al ver la macabra escena, especialmente al encontrar un mensaje misterioso junto al cuerpo del animal. Lo que nadie sabía en ese momento era que todo formaba parte de un elaborado plan ideado por Eduarda, quien estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de conseguir más dinero. Sin embargo, Amelia, al ver el impacto que esto había tenido en su hijo, reaccionó con firmeza y declaró con que no permitiría que nadie se atreviera a meterse con su pequeño. Rodrigo, al escuchar que Martín lloraba, se alarmó de inmediato. Sin dudarlo, salió corriendo hacia la casa de su amigo para averiguar qué estaba sucediendo. El sonido desgarrador de Martín llorando le llenó el pecho de preocupación. Oscar decidió sincerarse con su hija Lía y le comentó su deseo de que Katia se mudara con ellos para vivir juntos como familia. Lía, todavía procesando la noticia, no tuvo tiempo de responder porque justo en ese momento llegó Perpetua, quien entró en la casa con aire decidido. Miró directamente a Oscar y, sin rodeos, le dijo que no había manera de que Katia pudiera quedarse a vivir en su hogar. Perpetua fue clara en su postura y reafirmó que no permitiría bajo ninguna circunstancia que Katia formara parte de su dinámica familiar, dejando a Oscar visiblemente tenso por la oposición de su madre. Chana, tras reflexionar sobre su comportamiento, se acercó a su madre, Katia, con una mezcla de remordimiento y cariño en su rostro. Con voz serena, pero llena de sinceridad, le confesó que quizá había sido demasiado dura con ella en el pasado, pero quería que supiera que la amaba mucho. Para demostrarlo, le aseguró que haría todo lo posible para apoyarla, incluso enfrentarse a su propio padre si era necesario, con tal de que le devolviera el dinero que le correspondía. Mientras hablaba, Chana se inclinó hacia Katia y la rodeó con los brazos en un abrazo cálido que dejó a su madre profundamente conmovida y agradecida. Eduarda intentó una vez más manipular a Francisco, esta vez apelando a sus emociones. Con un tono afectado, le dijo cuánto le dolía ver a su familia enfrentando tantos problemas. Con palabras cuidadosamente escogidas, le pidió que hablara con Tomás para convencerlo de que autorizara la construcción en los terrenos que necesitaban. Francisco, visiblemente molesto por la presión, terminó perdiendo la paciencia y salió de la habitación rápidamente, dispuesto a buscar a Tomás para resolver el asunto de una vez por todas. Sin embargo, tan pronto como Francisco se fue, Eduarda dejó caer su máscara de preocupación y, con una sonrisa cínica, pasó de aparentar sufrimiento a reírse de manera siniestra, satisfecho con cómo había manipulado la situación. Amelia, preocupada por la situación que los rodea, se enfrentó a Rodrigo para expresar su angustia. Le dijo con firmeza que no entendía por qué estaban recibiendo tantas amenazas últimamente y que necesitaba saber la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. Rodrigo, con un tono decidido, le aseguró que iba a averiguar todo lo que estuviera sucediendo, sin importar los riesgos que tuviera que enfrentar en el proceso. Quería proteger a Amelia y su familia, y no permitiría que esta situación continuara afectándolos. Mientras Rodrigo reafirmaba su compromiso de investigar a fondo lo que estaba ocurriendo, Eduarda, con una actitud aparentemente colaborativa, le pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre las amenazas. Sin embargo, Amelia, observando detenidamente la expresión de su madre, empezó a sentir una extraña sensación de duda. Había algo en la forma en que Eduarda hablaba que no le inspiraba confianza, como si no estuviera siendo del todo sincera sobre su participación en lo que estaba pasando. Francisco, decidido a encontrar una solución, fue a buscar a Tomás para hablar sobre la delicada situación en la que estaban. Le explicó que Eduarda estaba siendo presionada por unos mafiosos a quienes debía dinero, y que esas personas no solo la tenían amenazada a ella, sino también a toda la familia. Incluso, mencionó que Martín había recibido una amenaza directa de muerte, lo que lo tenía profundamente preocupado. Tomás, incrédulo, no podía entender cómo Eduarda había llegado a involucrarse con personas tan peligrosas. Sin embargo, Francisco insistió en que no importaba cómo había empezado todo, lo único que le interesaba era salvar a su familia. Justo en ese momento, Iván entró a la conversación, visiblemente alterado, y les exigió saber qué estaba pasando con su hijo Martín. Rodrigo, cada vez más comprometido con la seguridad de la familia, le aseguró a Amelia que pasaría la noche vigilando los alrededores de la casa. Su objetivo era estar alerta ante cualquier movimiento sospechoso y descubrir quienes estaban detrás de las amenazas a Martín. Con determinación, también se propuso realizar un recorrido minucioso por los alrededores de la propiedad en busca de pistas que pudieran darles alguna ventaja para identificar a las personas responsables de esos actos intimidatorios. Francisco, todavía con el peso de la situación sobre sus hombros, decidió explicarle a Iván lo que estaba ocurriendo. Le relató con detalles cómo Eduarda había quedado atrapada en una deuda peligrosa con unos mafiosos que ahora estaban amenazando con destruir a toda la familia si no pagaban. Iván, al escuchar esto, se mostró cada vez más tenso y angustiado por la seguridad de Martín. Tomás, con un tono firme, intervino para asegurarle a Francisco que no estaba solo en esto y que haría todo lo posible para apoyarlo. Le prometió que buscaría la manera de obtener el permiso necesario para aliviar la situación. Iván, intentando asumir el papel de héroe de la familia, anunció de manera impulsiva que estaba dispuesto a vender su casa para reunir el dinero que Eduarda necesitaba pagar a los mafiosos. Sin embargo, Alfonso y Amelia, más escépticos ante la propuesta de Iván, intercambiaron miradas que denotaban su incredulidad. Ambos sabían que Iván tenía tendencia a hacer promesas sin medir realmente las consecuencias, por lo que no estaban seguros de si hablaba en serio o si solo buscaba impresionar. Iván, preocupado por la seguridad de su hijo, se enfrentó a su padre Tomás con determinación y le aseguró que no permitiría que nada malo le pasara a Martín. Sin embargo, Tomás, visiblemente frustrado, señaló que todo esto era consecuencia de las malas decisiones de Eduarda, quien se había relacionado con personas peligrosas y mafiosas. A pesar de su enojo, Tomás admitió que la situación no sería fácil de resolver, especialmente porque obtener los permisos necesarios para construir en los terrenos reservados implicaba una gran cantidad de obstáculos. Iván, desesperado, le rogó a Tomás que hiciera lo que fuera necesario para conseguir esos permisos, asegurándole que conocía todos los enredos en los que Eduarda estaba involucrada y que, aunque la culpa fuera de ella, la prioridad debía ser proteger a Martín. Más tarde, Tomás e Iván decidieron visitar a Martín para animarlo un poco. El niño, al verlos entrar, se llenó de alegría y los recibió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Tomás aprovechó el momento para tratar de calmar a su nieto, sugiriéndole que intentara ver las cosas desde una perspectiva más positiva, aunque la situación fuera complicada. Martín, aún con cierta tristeza, le pidió a Iván que lo llevara a la escuela, como lo hacía antes, con un tono lleno de nostalgia. Antes de que Iván pudiera responder, Amelia apareció en la habitación y la conversación dio un giro inesperado. Iván aprovechó su presencia para insistirle una vez más en que reconsiderara su decisión de divorciarse, asegurándole que todavía podían salvar su matrimonio. Sin embargo, Amelia, firme en su postura, le respondió que no había nada más que pensar y le recordó que ya le había enviado los documentos del divorcio. Iván, negándose a aceptar la realidad, ignoró sus palabras y, con un gesto de frustración, salió de la habitación sin decir nada más. Mientras tanto, Rodrigo, decidido a llegar al fondo de lo ocurrido con Martín, le informó a Eduarda que planeaba interrogar a todos los trabajadores de la hacienda. Su intención era descubrir si alguno de ellos tenía información que pudiera ayudar a esclarecer las amenazas recibidas por el niño. Eduarda, sin embargo, reaccionó con desdén y le sugirió, con un tono seco, que dejara de insistir en ese asunto. Mejor dedícate a otra cosa y olvídate de esa investigación, le dijo, tratando de desviar su atención y evitar que siguiera indagando en un tema que claramente la incomodaba. Más tarde, Iván buscó a Amelia para confrontarla nuevamente sobre su decisión de separarse. Con un tono desesperado, le confesó que sentía que su mundo se desmoronaba por completo porque ella quería dejarlo. Le aseguró que era el único hombre capaz de dar su vida por ella y por su familia, esperando que estas palabras la hicieran cambiar de opinión. Sin embargo, Amelia, visiblemente agotada por la situación, no respondió nada. Simplemente lo miró con una expresión fría y luego se marchó, dejando a Iván solo con sus pensamientos. Por otro lado, Eduarda recibió una llamada de Andrés, quien le dio noticias que la llenaron de alivio. Le aseguró que el tropicaloso ya no funcionaría más, ya que habían decidido suspender las operaciones del negocio para evitar que siguiera adelante. Eduarda, al escuchar esto, no pudo ocultar su alegría y dejó escapar una sonrisa de satisfacción, sintiendo que una de sus preocupaciones más grandes estaba resolviendo a su favor. Mientras tanto, Rosetta, al enterarse de lo que estaba ocurriendo con el tropicaloso, no tardó en expresar su indignación. Estaba convencida de que todo era culpa de Eduarda y de sus planes malintencionados para apoderarse de lo que no le pertenecía. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Rosetta reunió a las personas cercanas a ella y les insistió en que debían actuar con rapidez para evitar que Eduarda arruinara su negocio. No podemos permitir que siga saliéndose con la suya, afirmó con firmeza, mientras planeaba los pasos a seguir para enfrentarla. Rosetta, molesta y con el ceño fruncido, le comentó a Francisco que Eduarda estaba detrás de todo lo que estaba pasando con su negocio. Le explicó que había enviado a un inspector para revisar cada rincón del lugar con la intención de cerrarlo definitivamente. Francisco, tratando de tranquilizarla, le ofreció su ayuda y le dijo que no dejaría que su negocio se viniera abajo. Sin embargo, Rosetta, firme en su decisión, le respondió que no necesitaba su dinero y que resolvería el problema a su manera, dejando claro que no confiaba en la intervención de nadie más. En otro lugar, Jorge apareció inesperadamente frente a Eduarda, quien quedó completamente sorprendida al verlo después de tanto tiempo. Rodrigo, que estaba cerca y notó el encuentro, observaba desde lejos sin entender qué estaba pasando, pero decidió mantenerse atento para ver cómo se desarrollaba la situación entre Jorge y Eduarda. La tensión era evidente en el aire, pero Rodrigo prefirió no intervenir todavía. Eduarda, aún impactada, le pidió a Rodrigo que la dejara a solas con Jorge. Una vez que estuvieron solos, Jorge la miró con una mezcla de reproche y burla, preguntándole por qué no se alegraba de verlo. Sin titubear, Eduarda le respondió que debería disfrutar de su libertad, pero lejos de ella. Jorge, ignorando su tono frío, le dijo que tenía la intención de pedirle trabajo a Francisco. Eduarda, incrédula y visiblemente molesta, le respondió que dejara de hablar tonterías y que mejor se mantuviera lejos de ella. Sin embargo, Jorge, con una sonrisa burlona, le aseguró que no sería tan fácil porque, al final, ella le debía mucho dinero y no iba a permitir que se olvidara de eso. Sin perder tiempo, Jorge le lanzó una advertencia a Eduarda estaba dispuesto a darle cualquier información que necesitara, pero a cambio debía entregarle más dinero. Si no lo hacía, amenazó con ir a la policía y contarles que ella era la mente maestra detrás del secuestro de Diogo y la muerte de Clemente. Eduarda, furiosa pero tratando de no perder la calma, le dijo que si seguía así, lo mandaría de vuelta a la cárcel. Jorge, confiado, se rió y le contestó que si alguien terminaba en prisión primero, sería ella, no él. Luego, le exigió que se moviera rápido y consiguiera el dinero que le debía, dejándola sin salida aparente. Mientras tanto, Chana decidió ir a la casa de Lía para disculparse con ella por todo lo que había ocurrido recientemente. Llenó de valor y tocó la puerta, esperando ver a su amiga. Pero, para su sorpresa, fue Katia, la madre de Lía, quien abrió. Katia, al verla ahí, quedó sin palabras por unos segundos. Entonces, con un tono serio, le preguntó qué estaba haciendo en esa casa, dejando a Chana con una mezcla de incomodidad y confusión ante la inesperada situación. Por otro lado, Oscar, sin darle vueltas al asunto, le soltó directamente a Andrés que Katia estaba viviendo con él. Andrés, al escuchar esto, se enfureció de inmediato y empezó a lanzarle insultos, dejándole claro que no se quedaría de brazos cruzados. Con un tono lleno de ira, le prometió que no iba a salirse con la suya y que, tarde o temprano, se las iba a pagar. La discusión entre ambos subió de tono, dejando claro que este conflicto estaba lejos de resolverse. Katia, con un tono desesperado, trató de explicarle a Chana que no tenía ninguna relación con Oscar. Le pidió que entendiera su situación, confesándole que estaba completamente arruinada y que no tenía dinero para sobrevivir. Aseguró que solo estaba aceptando la ayuda de Oscar porque no tenía otra opción y no podía pagar nada por su cuenta. Chana, aún molesta pero conmovida por las palabras de su madre, le dijo que hablaría con su padre, Andrés, para pedirle que dejara la casa y así Katia pudiera regresar. Sin embargo, también le exigió que saliera de la casa de Oscar. Katia, con lágrimas en los ojos, le rogó a su hija que confiara en ella, asegurándole que todo se arreglaría pronto. Rodrigo confrontó a Jorge, exigiéndole que le explicara cómo había logrado escapar de la cárcel. Jorge, con una actitud desafiante, le respondió que había encontrado la manera de salir y que ahora estaba libre con todos los permisos necesarios. Sin embargo, Rodrigo no quedó satisfecho con la respuesta y, lleno de rabia, lo agarró por el brazo, exigiéndole que le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando. Jorge, sonriendo de forma burlona, le respondió que no tenía intención de decirle nada a Eduarda, pero insinuó que él no era quien Rodrigo creía, sino alguien llamado Diego. Rodrigo, confundido pero sin opciones, entendió que tendría que confiar en Jorge por el momento, ya que éste amenazaba con delatarlo si no lo hacía. A pesar de la tensión, Jorge le aseguró que sólo había regresado para cobrarle un dinero a Eduarda y que, una vez que lo consiguiera, desaparecería sin dejar rastro. Iván, con voz firme, se acercó a Martín para darle ánimos. Le dijo que debía ser fuerte y que no se dejara influir por las palabras de su madre, Amelia, quien, según él, estaba mintiendo sobre querer separarse. Sin embargo, Martín, con la madurez propia de su edad, le respondió que sólo deseaba verlos felices, incluso si eso significaba que tomaran caminos distintos. Iván, intentando ocultar su frustración, sonrió levemente y le aseguró a Martín que tenía una gran sorpresa preparada para él, buscando cambiar de tema y aliviar la tensión entre ambos. Rodrigo se reunió con Héctor para contarle que Jorge había reaparecido. Le explicó que éste sólo parecía estar interesado en sacarle dinero a Eduarda, pero que la situación no dejaba de ser preocupante. Héctor, escuchando con atención, le aconsejó a Rodrigo que analizara bien sus próximas acciones y que no se dejara llevar por el impulso. «Piensa con la cabeza fría», le dijo Héctor, dejando claro que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. Martín, con curiosidad en los ojos, le preguntó a su padre qué era esa gran sorpresa de la que le había hablado. En ese momento, Amelia apareció en la puerta, sorprendida por la emoción que se respiraba en la casa. Preguntó qué estaba pasando y por qué todos parecían tan felices. Iván, con una sonrisa, le respondió que habían encontrado una nueva operación que estaban investigando, una que podría permitirle a Martín volver a caminar. La noticia llenó a Martín de felicidad y sus ojos brillaron al escuchar la posibilidad de una mejora, un rayo de esperanza en medio de su sufrimiento. Rodrigo, decidido a descubrir la verdad detrás de la amenaza a Martín, comenzó a interrogar a todos los trabajadores de la hacienda de Amelia. Quería saber quién había puesto el gato muerto en la ventana de Martín. Tras varias entrevistas, uno de los trabajadores negó cualquier implicación y aseguró que el único que frecuentaba esa zona era Valdomero. La afirmación dejó a Rodrigo dudoso, pues no sabía si creerle o si Valdomero estaba involucrado de alguna manera. Andrés, completamente enfadado y fuera de sí, llegó al hospital a confrontar a Katia. Gritándole, la acusó de querer quedarse con la casa, junto a Chana, y le advirtió que si no le entregaba lo que le correspondía, iría a contarle a todo el mundo que ella le había sido infiel. Sin embargo, Katia, con una calma inquietante, le respondió que hiciera lo que quisiera. Ya no tenía miedo de sus amenazas y no pensaba permitir que él le dictara qué hacer. Héctor, buscando a Jorge, lo enfrentó con un tono amenazante. Le dijo que si llegaba a decir algo que perjudicara a Rodrigo, no dudaría en matarlo. Jorge, sin mostrar miedo, le respondió que no tenía intenciones de hacerle daño a nadie. Fue entonces cuando Héctor, con un tono más tranquilo, reflexionó en voz alta, diciendo que si Rodrigo realmente estaba involucrado en todo esto, entonces Rodrigo era su hijo. Héctor explicó que lo había adoptado cuando era pequeño y le pidió a Jorge que no se metiera en sus asuntos. Rodrigo, buscando respuestas, se acercó a Silvia y le exigió que le dijera la verdad sobre lo que estaba pasando. Silvia, visiblemente nerviosa, le confesó que tenía en su poder unos documentos de Francisco y que temía que, si los descubrían, ella podría acabar en la cárcel. Las palabras de Silvia dejaron a Rodrigo confundido e impresionado, pues no esperaba que la situación fuera tan grave y compleja. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.